La verdad es que las nubes no están colaborando hoy, no. De golpe hay mucha luz y de golpe mi amor no hay nada. Así que bueno, como si ustedes vean aquí un claro oscuro, ya ustedes saben lo que pasa. En fin. Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les voy a hablar de qué, de cuáles fueron mis favoritos durante todo este mes. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno señores, lo primero que les voy a mostrar es este limpiador que ustedes ven aquí, que es bastante grande. Esto es de la marca Philosophy. Esto es un limpiador facial en un solo paso. La filosofía de esta marca es limpiar muy delicadamente la piel, cuidarla y protegerla. La verdad es que este limpiador es bastante, bastante suave y sutil con la piel. Yo tengo que decirles que yo, por ejemplo, ahora que tengo este maquillaje, ¿verdad? Que estoy grabando y tal. Si yo quiero con este limpiador o con este gel, yo agarro y me limpio el rostro. Yo uso el Foreo y me limpio el rostro con esto y la piel me queda, pero aparte de súper limpia, súper hidratada, súper suave. Y por eso es que ellos dicen que es un solo paso, porque te hidrata, te cuida, te deja esa piel súper suave y súper fabulosa. Entonces, yo realmente estaba, o estoy usando, estoy usando este, pero también estoy terminando uno que tengo de la marca Aven. Como pueden ver, este lo llevo como por aquí. Este yo ahora mismo solamente lo estoy usando con el Foreo, porque con los masajitos que te da el Foreo, ¿verdad? Yo digo, bueno, este Foreo, mi amor, tiene que ser una combinación perfecta porque te deja ese rostro, pero súper fabuloso. Así que esto recomiendo así, Dizzy, lo voy a poner por aquí, porque si no se me puede caer. Lo siguiente que les voy a mostrar, señores, también es de cuidado facial, que casi se me cae. Es esta crema de la marca Fresh. Creo, creo que la saqué en el video de favoritos del mes pasado, no estoy segura. Pero señores, es que es una crema que es fabulosísima. O sea, es que es muy buena. Es muy, muy buena. De hecho, yo hice una comparación de esta con la... de Andarao, que se los voy a dejar por aquí arriba, porque también es una crema que es muy buena. Pero realmente a esta le he dado muchísimo más uso, porque en este mes, yo no sé debido a qué, porque realmente no sé debido a qué, me han salido como... Es como una especie de alergia. No es que me sale absolutamente nada en la piel, sino que se me pone súper roja, y estas son aquí, como que se me hincha un poco, y realmente no entiendo a qué se debe eso, porque realmente no lo entiendo. Y me he estado poniendo esta crema cuando me ha pasado eso, y la verdad es que se me ha calmado bastante. Pero aparte de eso, la hidratación de esta crema es fabulosísima. Es buenísima. Yo la recomiendo. Si es una realidad que por 1.6 onza que esto trae, el precio es bastante elevado, porque esto cuesta 40 dólares, pero realmente yo creo que es un producto que realmente vale la pena, porque te hidrata la piel. Es verdad que ahora mismo hay unas cuantas cosas en el mercado, y les voy a hablar más en otro video, les voy a hablar de algo que me mandaron, y que realmente me tiene sorprendida, y que la piel me la ha estado dejando, pero súper fabulosa. Pero por ahora, señores, que me voy por otro lado, les recomiendo la crema hidratante de la marca Fresh. Otra cosa, señores, que me ha estado gustando muchísimo, y como pueden ver, miren cómo la llevo, es esta crema de la marca Rituals. Esto me vino a mí en una revista. Esta crema, dice aquí que es de Ginseng, esto es una crema para las manos, como ya dije, es una crema que, señores, realmente me hidrata bastante, bastante las manos. Yo me la pongo todos los días, luego de comer, cuando me toca fregar y tal, que friego, o vengo, agarro mi crema, y me la pongo, y la verdad es que me gusta cómo me deja las manos. Sí es una realidad que si yo dejo de usarla, dos, tres días, mi amor, esas manos vuelven y se cican. Pero mientras uso esta crema, la verdad es que me ha mantenido bastante, bastante hidratada las manos, y como pueden ver, realmente me ha gustado, y realmente la he usado, porque la llevo bastante, bastante gastada. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, es esto, que para mí es un, bueno, para mí fue un descubrimiento, porque yo lo veía en la televisión, no, yo lo veía en YouTube, pero realmente nunca me animé a probarlo, hasta que lo compré a mediados del año pasado, pero después compré otro, que era de la marca Freedom, y empecé a usar el de la marca Freedom, este lo dejé botado, etc, 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 hasta escorri y dije, déjame empezar a usarlo, porque por algo lo tengo, porque me gusta, me encanta, este es el primer, el Photo Finish de Smashbox, esto yo me lo pongo después de maquillar, si usted agarra, mi amor, y se rocía esto, y el maquillaje le queda, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo llevo puesto, en el día de hoy, y esto lo que te hace, es como, es como pulirte el maquillaje, para mí es, después que yo me pongo el maquillaje, que yo me he hecho esto, es como, cuando, te pula, y te sella todo, y queda todo como unificado, pero todo en su puesto, pero como todo unificado, y se ve esa piel, así como de porcelana, pues eso, ese efecto es que hace, esta cosita, yo no sé si ustedes me entendieron, pero eso es lo que decía, o sea, yo lo veo, es como el piso, cuando queda súper pulido, y súper fabuloso, así me queda, el rostro, y es algo que realmente, me gusta, porque se ve natural, porque el maquillaje, esto, para mí, lo pone como un poco más natural, no es que aclara el color, sino que se ve como más natural, como que te ves más tú, y no te ves como, con una máscara puesta, pues eso, espero que me hayan entendido, en fin, este es otro de mis productos favoritos, porque me encanta, yo les recomiendo, todo el que no use, un Fixing Spray, después de maquillarse, por favor, comprese uno, que por ejemplo, el de la marca Freedom, cuesta menos de 10 euros, porque es que esto es fabuloso, esto es como el toque final, para el maquillaje, así que eso por allí, por otro lado señores, les voy a hablar, voy a terminar con las cosas de maquillaje, porque realmente no son muchas cosas, en este video, el corrector, no llevo este puesto, en el día de hoy, pero este es el Radiant Reading, Radiant Reading, Radiant Creamy Concealer, de NARS, yo lo uso en la tonalidad light, este corrector señores, es fabuloso, a mí me encanta, porque es verdad, que yo no tengo muchas ojeras, pero sí, me ilumina bastante la zona, o sea, yo me lo pongo ahí, me cubre lo que me tengan que cubrir, porque realmente, no tengo muchas cosas que cubrir, pero sí, la luminosidad, que se me ve en mi rostro, cuando yo uso esto, es fabuloso, así que yo esto, lo recomiendo, pero con los ojos cerrados, y la otra cosa de maquillaje, que les iba a mostrar, es esta máscara de pestañas, esta es de Clinique, esta es la Bottom Lash, esta máscara, yo la uso para las líneas inferiores, porque, como pueden ver, su cepillito, es bastante, bastante pequeñito, yo se lo voy a mostrar más de cerca, es bastante, bastante pequeñito, y con esta máscara, usted llega a todas las esquinas, de las pestañas, mi amor, y esas pestañas, quedan fabulosas, yo las uso para las pestañas inferiores, porque, siempre me da un desastre, y lo uso para las pestañas inferiores, y las de las quinitas, y las de la grima interna, ¿sabes? porque a veces me meto el cepillo, de las máscaras grandes, y me hago un desastre, aparte que me irrita el ojo, pero este, mi amor, fabuloso, porque esto te ayuda, esto llega, y las pestañas quedan, pero, super duty, bueno, para continuar, de hecho, para terminar, les voy a mostrar, estos dos utensilios, de trabajo, estas dos, en primer lugar, esta brocha, esta es de Morphe, es la M501, esta me la regalaron, me la regaló mi amiga Dayana, en un intercambio, bueno, uno de los intercambios, que tuvimos en diciembre, yo quería, yo no mostré las brochas, ahora que ya me estoy acordando, señores, yo no les he mostrado las brochas, mira que bien, no les he mostrado las brochas, se las voy a mostrar, en el haul, ya porque el haul de este mes, ya está en el haul del mes que viene, yo creo que yo no les he mostrado, voy a revisar, pero yo creo que yo no les he mostrado, bueno, se las voy a mostrar, porque es que son fabulosas, bueno, en fin, tengo estas brochas, esta es la M501, como ya dije, yo quería una brocha para iluminar, yo tengo una de ELF, pero realmente, como que no me cuadraba mucho la brocha, pero como era la única que tenía, yo entendía, que la brocha para iluminador, es la de abanico, yo quiero esa, porque la quiero, porque la quiero, porque para iluminador, y toda fabulosa, les digo yo a mis amigas, ay, yo quiero una brocha para iluminar, y tal, entonces resulta que en el intercambio, me regalaron esta, y me dicen que esta es la que Jacqueline Hill, recomienda para el iluminador, fabulosa señores, fabulosa, yo desde ese día, o desde que me la regalaron, estoy aplicándome el iluminador, como pueden ver, lo llevo puesto el iluminador, y la verdad es que, difumina muy muy bien, integra el iluminador a la piel, bastante bien, y se ve bastante, bastante natural, así que, yo esta brochita, la recomiendo también, como ya digo, es una brocha que me gusta muchísimo, y por otro lado, señores, les voy a mostrar, esta esponja, ustedes dirán, ah, la Beauty Blender, sí, pero esta es la negra, la negra, es la pro, señores, es verdad, que hay una diferencia, bastante, bastante grande, yo tengo, que de hecho, fue con la que me maquillé hoy, yo tengo la Beauty Blender normal, la rosada, pero como me deja la piel, la negra, no me la deja la rosada, y miren que me gusta la rosada, de hecho, yo tengo ahora mismo en uso, tengo la de Real Technique, la Beauty Blender rosada, y esta negra, porque realmente la quería probar, no era que le tocaba salir, pero realmente la quería probar, y la verdad, es como me queda la piel, con la negra, es otra cosa, por eso es que dicen, que la negra realmente es la profesional, porque queda muy, muy bien, es que, no sabría como explicarle, la diferencia de una a la otra, porque realmente, señores, ustedes ven el cambio de luz, que viene y se va, viene y se va, es que hay muchas nubes por ahí, pero bueno, que vamos a hacer, mira, ahora se va, bueno, en fin, la hora de aplicarse es distinta, es verdad que con la rosada, se ve muy bien, pero con la negra, se ve como más pulido el maquillaje, se ve como mucho más natural, a eso es a lo que me refiero, y la verdad es que estoy encantada, con esta esponja, ahora en adelante, cuando se me vayan dañando, terminando las otras, yo, Yuri Blender Pro, de aquí en adelante, porque me encanta, y bueno, que más, no tengo más nada que mostrarles, si, ya se acabó, mi hermana, este video se es corto, bueno, es que hablo bastante también, ya no tengo más nada que mostrarles, se me acabaron todos los productos, si usted tiene alguno de estos productos, y él también, alguno de sus favoritos, cuéntenme en los comentarios, o cuéntenme en los comentarios, cuáles son sus favoritos, qué productos les gustan, qué productos les gustaría probar, todo eso me lo dejen en los comentarios, porque a mí también me gusta leer, a mí también me gusta saber, cuáles son sus favoritos, qué opinan ustedes, qué les gusta, qué no les gusta, así que a ustedes les gusta ver estos videos, a mí también realmente, así que nada, manitas arriba, si les gustó el video, en la cajita de información, como siempre, yo les voy a dejar todos los links de interés, a todas mis redes sociales, y recuerden, que si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo que está debajo, usted le da click, y se suscribe, y usted y yo, nos vemos en el siguiente video, chao, chao,